Muchas páginas de la historia de México no fueron escritas con tinta, sino con sangre, con la sangre de quienes amando tanto a su tierra y orgullosos de sus creencias y de sus costumbres, no dudaron en arriesgar su vida por detener lo que ellos tanto amaron. Durante la década de los 30's, México fue sacudido por un movimiento armado que se conoció como la Revolución de los Cristeros, compuesto en su mayoría por campesinos, hombres del campo que al sentirse amenazados debido a sus creencias religiosas, decidieron tomar las armas para defender su derecho de pensar. Dicha resistencia fue más notable en los estados de Jalisco y Zacatecas. En estas tierras surgieron jefes rebeldes que al lado de sus hombres hostigaban a las fuerzas del gobierno. Ojeando el libro de la historia de México, me doy cuenta con tristeza que falta por escribirse algunas páginas. En nuestro pueblo, Jalpa, hubo hombres como los Gutiérrez, los Valdivia, los Baldovinos, y muchos y tantos otros que sacrificaron su bienestar y su vida por defender sus principios. En Jalpa, surgió un jefe rebelde de nombre, Teófilo Baldovinos, que al igual que otros de gran interés hay firmes principios, combatió al gobierno hasta que finalmente fue acribillado a balazos en una emboscada hecha por las fuerzas federales. Y no fueron únicamente sus hijos, sino que una hija de don Teófilo de nombre Jovita, al mando de un cuñado de hombres, luchó por los mismos ideales que defendieran y que eventualmente les costara la vida a su padre y a sus hermanos. Nosotros aprendemos la historia, no solo a través de los libros, sino también a través de nuestra música, principalmente un corrido. Escuchar un corrido es sentir, es vivir la alegría, la tristeza, la desesperación, y a veces hasta la misma muerte, porque para nosotros los mexicanos el corrido es como el alma misma de nuestro pueblo. Y en este día los altenses radicados aquí en Los Ángeles nos reunimos en este lugar con triple propósito para saludar, conversar un rato con viejos amigos.